Soy uno de los propietarios del grupo TATOMA y director general de Ingeniería y Montajes Monzón, que es la empresa que ha sido denominada como finalista en el Premio de Ciencia Empresarial para Aragón. Nuestra empresa es una empresa metalúrgica que surge de trabajos para ingeniería y que en la crisis del 80, buscando un producto y una manera de poder superar esta situación tan crítica, nos pusimos a fabricar máquinas para hacer la alimentación del ganado rumiante y empezamos a construir estas máquinas y a partir del año 92 salimos a exportar a la Feria de París y nos hemos ido introduciendo en diferentes mercados y en este momento tenemos máquinas en los cinco continentes. Todas las empresas tienen una dificultad y tienen que salvar situaciones límites y complejas durante su vida y es como un diente de sierra, tienes épocas buenas, regulares y malas y la habilidad está en poder superar estas situaciones críticas y duras. En nuestro caso hemos tenido la suerte de irla salvando y en este momento, a pesar de la situación tan difícil que hay, no hemos tenido que hacer ninguna regulación de empleo e incluso hemos mantenido la cuota de mercado y nuestra plantilla. Dentro de la estructura que tenemos montada en el grupo TATOMA, la ingeniería de montar que se ponen es una empresa con 70 operarios que su producto principal es estas máquinas para alimentación del ganado rumiante y fabricamos máquinas con cierta tecnología, hemos hecho patentes durante bastantes años en diferentes países y hace ya unos años que nos iba por la cabeza el podernos presentar al modelo de FQM y hemos tardado unos años porque no es fácil en este tipo de negocio el aplicarlo de una manera rigurosa y el año pasado ya estuvimos pensándolo y en este año nos hemos presentado y parece ser que por la puntuación nos han elegido con lo cual estamos muy satisfechos. Yo entiendo que el premio tiene una importancia relativa, sí que es interesante porque te da una proyección o un reconocimiento a nivel general, pero lo importante en este caso para nosotros es que dentro de este modelo donde hay una evaluación rigurosa de las diferentes partes de la empresa de cómo se gestionan pues que estemos en una línea adecuada porque eso quiere decir que la estamos gestionando adecuada bueno, vamos a ver, cada sector pues tiene un ciclo económico distinto y cada empresa dentro de ese sector pues tiene unas circunstancias, hay muchas variables, unas que tú puedes controlar como empresario y otras que no dependen de ti, que son externas y a veces son muy difíciles de controlar para mí es muy importante el tener pues una flexibilidad, el adaptarse en cada momento a las situaciones no debo perder la ilusión, o sea, ni perder la esperanza de que lo vas a sacar adelante y después rodearte de un grupo de personas capaces y que crean en el proyecto y que te ayuden a sortear todas estas dificultades que te surgen cada día en el camino y si tienes pues un poco de suerte y un gran empeño pues vas superando estas dificultades bueno, nosotros lo que tratamos es de estar muy pendientes de lo que nos piden nuestros clientes tanto en el mercado interno español como en el exterior y dentro de este desarrollo y de este aceptar los retos que a veces te puede proponer un cliente a pesar de su dificultad, una vez si has tenido éxito en ese proyecto pues lo que tienes que hacer es ponerlo en el mercado de la manera comercial mejor posible para tener éxito, entonces la diferencia fundamental de nuestra empresa con nuestros competidores es que tenemos una flexibilidad mayor y no solamente hemos resuelto la máquina para dar de comer a una granja de 100 vacas o de 200 sino de 1.000 o de 10.000 nuestra competencia, la mayor parte, se han centrado más en estandarizar su fabricación y en atender un nicho de mercado, nosotros hemos buscado la solución para todo tipo de mercado y esto nos ha dado una fortaleza, hacemos máquinas arrastradas por un tractor que autopropulsadas que instalaciones fijas recientemente hemos unido a una instalación fija en Israel pues esto no es fácil, para nosotros es un éxito ¿por qué? pues porque Israel es pionera en este tipo de aplicaciones en el mundo con Italia y con Estados Unidos nosotros en este momento estamos desarrollando o sea, hemos departido a base con nuestro mercado nuestros clientes se han convertido de esa imagen que teníamos hace 30 años del ganadero que era pues un vaquero con 10 o con 50 vacas en un prado se han convertido en fabricantes de carne o de leche y que en industrias que tienen una alta producción que tienen una tecnología y que se requieren después de un buen servicio porque este tipo de animales en los cuales nosotros les damos las soluciones tienen que comer bien cada día entonces estamos desarrollando máquinas cada vez más industriales que sean en este caso autopropulsadas para alimentar ya explotaciones de mil, dos mil o cinco mil vacas hay que felicitar al IAF y al gobierno aragonés por esta iniciativa puesto que es fundamental para un país el tener un tejido industrial muy diversificado, muy capaz que son los que van a crear empleo y es muy importante que la sociedad deje de ver al empresario como un mal necesario es todo lo contrario es un bien necesario y nos tenemos que dar cuenta de que somos un colectivo ni mejor ni peor que otros colectivos y que se nos tienen que valorar por los hechos porque creemos empleo y animo a que sigan impulsando todo este tipo de actividades para fomentar al emprendedor y para que cada vez haya más gente con la ilusión de crear su empresa y de sacar este país adelante ¡No, no, no, no! Gracias.